Música Mientras caminaba por una calle solitaria y luminosa, un destello de una linterna alumbró mi sendero hacia la luz. Un candado cegaba la vista dividiéndola en dos partes diferentes, desiguales e indiferentes. La goma borraba su camino falso mientras el lápiz dibujaba un camino hacia la libertad. En aquel momento mis sueños se hicieron realidad y el candado del corazón por fin se abrió hacia el amor. El espejo en mil pedazos escribe una palabra. Tú. Música